Hay que recordar que esta protección inició por la declaración de emergencia por la pandemia, pero para muchos residentes debería ser permanente, especialmente porque sin esta protección la renta de todos podría seguir incrementando. Nada más llegó esta carta y rompió con nuestra tranquilidad de todos. Con el fin de la protección de desalojos sin culpa, los propietarios ahora podrán desalojar a sus inquilinos sin importar si mes a mes han pagado su renta y nunca han ocasionado un problema. En el caso de los departamentos Casa Linda, 40 familias recibieron esta notificación. La carta básicamente decía que tenemos 123 para irnos, no nos den una razón para sacarnos. Es algo alarmante, hay mucha gente que si las ponen a buscar casa a la misma vez, van a estar peleándose sobre una unidad, van a pagar mucho más de renta que lo que fueran a pagar. Entonces esto nos afecta a todos, nos sube los precios de los alquileres en todos lados. El director del sindicato de inquilinos explica que actualmente hay protecciones a nivel estatal que prohíben incrementos de más del 10% de renta, así que los propietarios usan otras estrategias. Propietarios vienen, compran estos edificios, dicen, estás pagando mil dólares menos de renta de lo que le puedo sacar y entonces tienes que ir, voy a cambiarle el piso, tal vez un poco la cocina y la voy a tratar de rentar por más. En una declaración enviada a Univision, los nuevos propietarios UIP Linda Vista LLC negaron que hubieran enviado estas cartas a los inquilinos y que realmente fue un error de comunicación. Enviaron 40 cartas y ahora dicen que ellos nunca las generaron. Era porque nosotros nos organizamos, los inquilinos se organizaron, escribimos una carta muy efectiva, así hizo la conferencia de prensa y empujamos para atrás los desalojos. La crisis de vivienda y alto costo de renta en San Diego no es una situación temporal, por eso hoy las familias de estas 40 unidades se reunieron en protesta para exigir que haya una protección permanente en la ciudad. Que no sea temporal la verdad, porque eso es lo más temporal, es como ponerle un parche nada más a un problema moral. Lo importante es organizarse, la verdad que hemos visto que la organización, el pueblo, la unión hace la fuerza, hemos visto cambios porque la gente se organiza, aunque no existan las leyes. Justamente el sindicato de inquilinos y otras organizaciones están ya en pláticas con el Cabildo para promulgar e impulsar una nueva ley que proteja de manera permanente a los residentes ante este tipo de desalojos. Para Noticias Univisión San Diego, Saddam Aguayo.